Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de personalidad. Vamos a definir qué es la personalidad, qué es el carácter, el temperamento y vamos a estudiar los trastornos de personalidad del tipo A. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás la personalidad y los elementos que la integran, el temperamento y el carácter. Además, identificarás y diferenciarás los tipos de trastornos psicopatológicos de personalidad del tipo A para que lo apliques de forma asertiva en tu ámbito laboral. Vamos a empezar conociendo los tres primeros rasgos de personalidad que pueden definir tu éxito profesional. Esto según una investigación publicada por la BBC Mundo. Primer rasgo de personalidad que puede asegurar tu éxito profesional, la meticulosidad. La gente meticulosa se asegura de cumplir sus planes al pie de la letra. Dos, capacidad de adaptación. Quienes tengan gran capacidad de adaptación pueden trabajar con mucha más facilidad bajo precio. Y tres, aceptación de la ambigüedad. La gente que tiene una alta tolerancia al incertidumbre puede incorporar muchos puntos de vista antes de tomar una decisión. Definición de personalidad. Se deriva de la palabra latín personam o personae, que significa máscara. ¿Y esto por qué? Porque en las antiguas Grecia y Roma, los actores usaban máscaras para expresar las características de personalidad de los papeles que les tocaba representar. Desde aquel entonces utilizamos la palabra personalidad entonces o máscara para poder describir este aspecto del ser humano. Esta definición ha sido sacada del libro de Davis, Stephen y Joseph Paladino, Psicología. La personalidad es entonces un patrón relativamente estable de pensamientos, sentimientos y comportamientos que distinguen y diferencian a una persona de otra. la personalidad es la personalidad entonces lo que nos permite distinguirnos de otras personas. La personalidad está compuesta por dos elementos, el temperamento más el carácter. El temperamento es el componente fundamental de la personalidad, es innato. El temperamento viene a ser entonces la materia prima o el pilar y la base para la conformación del carácter y por consiguiente de la personalidad. Según los especialistas, es innato y puede tener muchos rasgos heredados, por lo que es inmodificable. Mientras que el carácter se forma a partir de la influencia de factores ambientales, es adquirido. Cuando hablamos del carácter nos referimos al modo en que un individuo reacciona habitualmente a cierto tipo de estímulos o situaciones determinadas. Vamos a conocer ahora la teoría de Hipócrates. Plantea que existen cuatro temperamentos en el ser humano. Uno, temperamento colérico. Son aquellas personas que se caracterizan por ser menos tolerantes y más propensos al estrés, pero tienen una voluntad muy fuerte. Dos, los flemáticos. Son aquellas personas a las que podemos ver como indiferentes. Son personas muy calmadas, racionales y pausadas. Tres, los sanguíneos, que son personas que se caracterizan por ser altamente sentimentales, emocionales, pero sobre todo muy optimistas frente a la vida. Y finalmente tenemos al temperamento melancólico, que son aquellas personas que se caracterizan por ser muy depresivas, somnolientas, abatidos y suelen ser muy pausados. Ahora te toca identificar a ti qué tipo de temperamento crees tener. Vamos a empezar conociendo los trastornos de personalidad del tipo A, a quienes se les denomina sujetos extraños y excéntricos. Empezaremos entonces con el trastorno paranoide en el trabajo. En su conducta aparente, es decir, cómo se muestra ante los demás, es una persona que siempre está vigilante y desconfiando de los demás. En su conducta interpersonal, es decir, en su interacción con las demás personas, se caracteriza por frecuentes quejas. Es hipersensible a la crítica de compañeros o de supervisores. A nivel de su estilo cognitivo, es decir, cómo piensa de los demás, pues es una persona que desconfía de los demás sin ningún fundamento. Piensa que los demás conspiran para hacerle algún tipo de daño. ¿Cómo se percibe a sí mismo? ¿Qué imagen tiene esta persona de sí mismo? Pues es de las personas que dice, yo no cometo errores. Por lo tanto, tiene una incapacidad de percibir sus propios errores. Piensa que sus errores son de los demás. Finalmente, utiliza como mecanismo de defensa la proyección, que lo lleva a echar la culpa a otros de las cosas que ocurren. El segundo trastorno de personalidad del tipo A es el trastorno esquizoide en el trabajo. Quien padece el trastorno esquizoide se caracteriza porque a nivel de su conducta aparente, es decir, cómo se muestra ante los demás, es apático, bajo de energía, perezoso en el trabajo y reservado. A nivel de su conducta interpersonal, es decir, cómo interactúa con los demás, la persona con el trastorno esquizoide se distancia de las relaciones sociales, se aísla del grupo de trabajo y tiene mucha restricción en la expresión personal. A quien padece el trastorno esquizoide lo podemos identificar fácilmente porque no le interesa socializar, no le interesa tener amigos, se aparta de las relaciones interpersonales. A nivel de su estilo cognitivo, es decir, cómo piensa de los demás, es muy empobrecido, mínimamente introspectivo, lo cual significa que no se ve a sí mismo. A nivel de su percepción, recuerda, esta persona es difícil de que pueda observarse a sí mismo, por lo que muchas veces se percibe como una persona complaciente y como falto de vitalidad. Utiliza finalmente como mecanismo de defensa la intelectualización, lo cual implica que recuerda el pensamiento y se olvida del sentimiento. Por ejemplo, la persona dice, no me importa tener amigos, yo no necesito tener amigos, los amigos solo te causan problemas, estoy mejor solo. Por último, dentro de los trastornos de personalidad de tipo A, vamos a estudiar al trastorno esquizotípico. Una persona con el trastorno esquizotípico en el trabajo se caracteriza porque en su conducta aparente es muy excéntrico, raro, extravagante. A nivel de su conducta interpersonal, es decir, cómo interactúa con los demás, pues esta persona también se aísla socialmente. Pero se aísla porque experimenta mucha ansiedad ante los desafíos sociales y esta ansiedad surge porque la persona se da cuenta que los demás lo ven como alguien raro. A nivel de su estilo cognitivo, es decir, cómo piensa de los demás, puede ser rumiador hasta desconcertado. Rumiador significa que constantemente tiene ideas que invaden su cabeza y no lo dejan, esas ideas no lo abandonan. A nivel de la percepción de sí mismo, es decir, cómo se ve esta persona, qué idea e imagen tiene de sí mismo, pues se ve a sí mismo como alguien desamparado, como una persona con una falta de sentido a la vida, al trabajo y utiliza como mecanismo de defensa la anulación que implica la utilización de un pensamiento, una palabra o un acto con la intención de borrar o anular otro que le antecedió y le resultó inaceptable. Busca un acto positivo para anular el anterior. Por ejemplo, rituales como el lavado compulsivo de manos que anularían un sentimiento anterior de suciedad. Vamos a pasar ahora de la teoría a la práctica y para ello, a través del siguiente video, vas a conocer un ejemplo de trastorno de la personalidad paranoide y luego vas a responder a la pregunta, ¿qué características muestra una persona con el trastorno paranoide? Conclusiones. La personalidad es un patrón relativamente estable de pensamientos, sentimientos y conductas que distinguen a una persona de otra. Sus elementos son el temperamento y el carácter. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospechas de los demás que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos. El trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por un patrón general de desapego y de desinterés general en las relaciones sociales y una gama limitada de emociones dentro de las relaciones interpersonales. Finalmente, el trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza por un patrón de déficit social o interpersonal, lo cual les produce un gran malestar e incomodidad para relacionarse socialmente. Suelen ser consideradas personas extrañas o inusuales. Además, tienen muchas distorsiones cognitivas y de pensamiento y un comportamiento raro o excéntrico. Gracias por ver el video.